Bienvenidos y bienvenidas a Breviografías Grandes Autores. Hoy veremos Marco de Nevi. Nació el 13 de mayo de 1922 en Saís Peña, Buenos Aires. Desde pequeño sintió una fuerte vocación por la música. Hijo de un inmigrante que supo transmitirle la voluntad de trabajo, su padre lo inició en las obras de Robert Louis Stevenson, Alejandro Dumas y Benito Pérez Galdós. Cursó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires para posteriormente estudiar Derecho. Se graduó como abogado y trabajó en el área legal de un organismo público. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un novelista y dramaturgo que alcanzó reconocimiento internacional con obras como Rosaura a las 10, 1955, que obtuvo el premio Kraft, y Ceremonia Secreta, 1960. Esta última novela fue reconocida con el premio Life para narradores latinoamericanos. Fue filmada en Estados Unidos en 1968 por Joseph Losey e interpretada por Robert Mitchum, Elizabeth Taylor y Mia Farrow. Sus obras de teatro dieron primicia al análisis psicológico de los personajes. Como dramaturgo escribió los expedientes 1957, Premio Nacional de Teatro. El emperador de la China, 1959. El cuarto de la noche, 1962. Y cuando el perro del ángel no ladra, pero luego abandonó el género. Se incorporó a la Academia Argentina de las Letras y a partir de 1980 practicó el periodismo político desde las páginas del diario La Nación. Otros títulos suyos son Falsificaciones, 1966 Un pequeño café, 1967 Manual de Historia, 1985 Enciclopedia secreta de una familia argentina, 1986 Hierba del cielo y música de amor perdido, ambas de 1991 El jardín de las delicias, 1992 Y el amor es un pájaro rebelde, 1993 Escribió guiones de cine y televisión, pero se sintió particularmente satisfecho del periodismo En 1980 se publicaron sus obras completas Falleció en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1998 ¡Gracias! ¡Gracias!